Las consideraciones previas que sorprendentemente se les ha pasado a los grandes medios, digo sorprendentemente. Por ejemplo, el diario El País, que todo el mundo conoce, otra hora respetado, hoy ha devenido en un panfleto que pasa de mano en mano porque no hay mes que no cambia de accionistas, ahora está el Uruguayán, que ha perpetrado el asalto a Indra, dijo un día antes de iniciarse la cumbre, la OTAN amparará específicamente a Celta y Melilla. Mentira. Creo que fue el diario ABC, no, el diario El Mundo. El diario ABC también estuvo ahí, el único que no se creyó la mentira, porque es una mentira, fue el diario El Mundo. Bien, eso como primera providencia. Como segunda providencia, es sorprendente que ninguno de los grandes medios, ni siquiera los dirigentes actuales del Partido Popular, que dicen que están tocando con el dedo la Moncloa, haya recordado que el 25 de enero del 2018 a las 12 de la mañana, el señor Stoltenberg, secretario general de la Nato, en el 2018 y ahora comparecía con el señor Rajoy y la señora Cospedal para celebrar en Madrid la cumbre de la OTAN que se acaba de celebrar con motivo de las cuatro décadas. Sorprendente, ¿no? Está el otro, el mandarín colgándose medallas y dice, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿La calle Sierpes o cómo es eso? Bueno, dicho eso, ¿cómo demonios? ¿Quién manda a la OTAN? Para que se enteren. En la ONDAN matan los Estados Unidos, que son los que pagan. ¿Y quién es el principal aliado de Estados Unidos en esa zona del flanco sur? Marruecos. Tradicional aliado, llueve, escampe o tal, ahí se vio en la Marcha Verde y se vio luego en Padejil y este tipo de cosas. Entonces, Marruecos considera que las dos ciudades son suyas. Entonces, no van a incluir, que no es de soberanía española, el País Vasco, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Ecija, dos hermanas, Villanueva de Gumiel, Gumiel de Izán, todo eso sí. Pero los Estados Unidos no iban a incluir Ceuta y Melilla porque su gran aliado, permanente aliado Marruecos, considera que eso son suyas. Ya está a punto. Entonces, no hay que darle más explicaciones, salvo que escuches a Fortes o a Televisión Española, que por cierto y tal. Dos corolarios más. La operación de imagen ha sido perfecta, con la gran potencia de fuego mediática que tiene el gobierno para Sánchez y la señora. En su vida, la hija de un empresario de saunas iba a verse abrazando al Biden, que es un sobón. Eso sea de paz. Biden es un enorme sobón. Está más para allá que para acá, pero es un enorme sobón. Entonces, pero ha sido y tal. Eso no se lo olvida, eso no se lo tienen que apuntar. Tratar de transmitir a los españoles, que es el líder del mundo libre, el yerno de las saunas. A ver, o sea, tal. Pero la operación de imagen ha sido, como diría, uno de mi pueblo cojonuda. Para España, también, en dos sentidos, yo me alegro de eso. Que es que han quedado epataos con el Palacio Real y hasta el sobón quería quedarse más días, según le dijo al rey de España. Y qué decir del Museo del Prado. Eso ha sido, sinceramente, tal. He estado viendo las portadas de los grandes periódicos del mundo y ninguno lo llevaba en portada. Ninguno. Bueno, porque es una cumbre más de la OTAN. Ninguno lleva en portada. Pero bueno, dicho eso, y termino. ¿Cuál era la consigna, desde que tenemos uso de razón, de la izquierda española? OTAN no, bases fuera. Pues ahora hay un gobierno socialcomunista, o como coño se llame, ya porque ya no sabemos que eso es un carajal de gobierno, el gobierno carajal. OTAN más y muchos más soldados norteamericanos en territorio nacional. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Pues ahí se queda, porque, atención...